En una época donde ya nada nos sorprende. En una gran ciudad donde parece que ya no hay secretos para descubrir. Cada barrio, y también el tuyo, guardan una historia para contar. ¿Vos pensás que tu barrio es aburrido? A la vuelta de cada esquina te espera una sorpresa. Solo te hace falta una guía. Guía de Rosario Misteriosa. Una ciudad para armar.